Ven Amaro, ven Amaro, hoy te la amo, hoy te la amamos Mi templo he preparado, mi lampariza en ti está, y la tierra está gimiendo, por aquí vivir y ya vendrá Ven, 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 Mesías ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y ven, 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 Mesías ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera ¡Ay, quiero verte! ¡Ay, quiero verte! ¡Ay, quiero estar preparado para verte! ¡Para verte! ¡Para verte! ¡Hey! ¡Ay, quiero verte! ¡Hey! Mesías ven que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías ven que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera ¡Ey! Llevaré la profecía a cumplir y sé Llevaré la profecía a cumplir y sé Lo que has prometido Cumplirás, cumplirás, cumplirás Tú vienes, te espero, te espero, te espero Amado Todo ayer, todo ayer, todo ayer Subirá la creación, péridre está Yo te llamo, ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo Ven, 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 ven Mesías, ven Te espero Te espero Hoy yo te espero Tu pueblo te espera Yo te estoy esperando Ven y entra, ven y entra Ven y entra Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera